El flamenco no tiene nada más que una escuela, transmití o no transmití. El flamenco no tiene nada más que una escuela, transmití. El flamenco no tiene nada más que una escuela, transmití. El flamenco no tiene nada más que una escuela, transmití. El flamenco no tiene nada más que una escuela, transmití. El flamenco no tiene nada más que una escuela, transmití. El flamenco no tiene nada más que una escuela, transmití.